El Día Mundial de la Salud A partir del año 1948, en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial de la Salud, el 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud. La organización, junto a diferentes acompañantes, generan campañas para llamar la atención de la población mundial e informar de las diversas enfermedades. Por ello, se escoge un tema específico en el área de la salud para destacarlo y priorizarlo. El Día Mundial vence a la diabetes es el tema que se tomará en cuenta en el 2016. En este caso, la organización busca intensificar la prevención, puesto que esta enfermedad aqueja a más de 300 millones de personas en el mundo. Desde Venezuela, el gobierno bolivariano ha incrementado su apoyo en este tema, conformando programas de salud para el acompañamiento a quienes padecen de diabetes y orientar al pueblo para la prevención de esta enfermedad hoy. 7 de abril conmemoramos el Día Mundial de la Salud. Vence a la diabetes.